¡Aplausos! Lee, Frederick, os presento a Dusty Friar. Hola, Dusty. Hola. Dusty acaba de comprar una casa enorme en Southampton y ahora la está decorando. Sí, la verdad es que es una casa rarísima. Cantidades industriales de paredes. ¿Qué tal, amigo? Le he hablado de tus obras y está muy interesado. Ya tengo un Andy Warhol y también un Frank Estela. Es precioso, enorme, rarísimo, ya sabe. Si miras el Estela durante mucho tiempo, los colores empiezan a flotar. Es muy extraño. ¿Le agrada la idea de ser coleccionista de arte? Sí, pero tengo mucho que aprender. El arte no me enroñaba mucho cuando era joven. ¿Le gustan los dibujos? Sí. Ah, es una monada. Pero, pero en realidad necesito... Estoy buscando algo grande. ¿Grande, Frederick? Enséñale los óleos. Todos están en el sótano. No. Frederick ha hecho una serie de pinturas que sé que le encantan. Bueno, pero son grandes. Sí, algunos sí. Sí, algunos son muy grandes. Porque tengo cantidades de paredes enormes. Yo no vendo mis obras por metro cuadrado. Frederick. ¿Cómo va todo? Ya ves. He hablado con Hannah esta mañana por teléfono y me ha dicho que posiblemente iréis al campo este fin de semana. Sí, a ella le encanta pasear por el bosque. Sí. Y a mí no me gusta. Es un conflicto. Tengo que ir al dentista esta semana. Oh, qué bien. Pensé que sería una buena idea presentarle a Dusty a Frederick. Ah, sí, muy amable de tu madre. Ese chaval ha ganado mil millones de dólares. Tiene seis discos de oro. Oh, y hablando de discos. He comprado el trío de Mozart que me recomendaste. Y el de la tienda de discos me enseño otro que creo que te encantará. Es de Bach, el segundo movimiento. ¿Lo tienes ahí? Sí. Me encantaría escucharlo. Ah, Holly ha conocido a un hombre maravilloso. Le encanta la ópera. Es arquitecto. Estupendo. Me gustaría que se casara. Es una chica muy nerviosa. ¿Verdad que es precioso? Lo conozco. Bach, concierto en fa menor. Es uno de mis preferidos. ¿Has podido leer algo de E. E. Cummings? Sí, es adorable. ¿Sabes? A la clínica donde voy a limpiarme la boca van muchos homosexuales. Y todos los médicos llevan guantes porque tienen miedo de contraer el sida. Oh, claro. ¿Tuviste tiempo de leer el poema de la página 112? Sí, y me hizo llorar. Es tan hermoso. Tan romántico. Tengo tantas ganas de besarla. Aquí no, idiota. Tienes que procurar estar con ella a solas en algún lugar. Pero has de proceder con cautela. Es una situación muy delicada. Pregúntale si me apetece ir contigo a comer o tomar una copa mañana. Y prepárate para tomarlo a bromas si no demuestra mucho interés. Hay que hacerlo con mucha sutileza. Con mucha diplomacia. ¿Habías leído este? Elliot, ¿qué haces? Lee, Lee, Lee. Estoy enamorado de ti. ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? Lo siento, tengo que hablar contigo. Hay tantas cosas que quiero decirte. Hivo tanto tiempo intentando. ¿Cómo se cree usted que está tratando? Bueno, no suponga así. Por favor, olvídelo. No tengo ningún interés en venderle nada. Le pregunto si tiene algo con un toque de morado y se pone hecho una fiera. ¿Qué ha ocurrido? No me interesa en absoluto lo que opine su decorador. ¿Vale? Yo no puedo comprometerme a comprar nada sin haberle consultado antes. Por eso me he puesto en sus manos. Esto es deligrante. No se compra un cuadro para que haga juego con el sofá. No es un sofá, es una otomana. Bueno, déjelo. Larguémonos de aquí, Elliot. Vámonos.